Música Este lunes se aceleraron los trámites para el traslado de los 18 falsos Televisa a su país de origen. En horas de la mañana, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, adelantó que en Nicaragua ya se encuentran funcionarios del gobierno mexicano atendiendo este caso. La autoridad mexicana, yo entiendo que ya están aquí autoridades mexicanas, entiendo que al embajador se la notificó el viernes y que las autoridades, tienen que venir autoridades mexicanas. O sea, están las próximas horas, ¿puede ser? Sí, o en los próximos días. ¿A la logística para traslado? ¿A la logística para traslado? Se coordina la autoridad mexicana con la autoridad nicaragüense, ¿verdad? Con migración, con gobernación, pues digamos, con el Ministerio de Gobernación, Cancillería, son los principales encargados de coordinar esto con las autoridades mexicanas. ¿Cuál es el principal argumento que le dieron los magistrados para el traslado? No, ellos lo solicitaron. Hay una convención, una convención interamericana, para el cumplimiento de condena en el extranjero, ¿verdad? Ambos países la han ratificado y hay también un convenio bilateral entre México y Nicaragua para el cumplimiento de sentencias penales, ¿verdad? Entonces, se están aplicando estos dos convenios. Por su parte, la fiscal adjunta, Ana Julia Guido, explicó las razones por las cuales el Ministerio Público desistió del recurso de casación que presentó contra la sentencia que redujo la pena a los 18 mexicanos. Se estableció que había que sacar a todos estos extranjeros a cumplir las penas a su país, a aquellos que no lo habían cumplido. Entonces, nosotros no podemos ser un obstáculo a una decisión que ya teníamos y en la cual nosotros somos parte de esa comisión de trabajo. Y además, lo más importante de este caso para nosotros es que se determinó que se cometieron esos tres delitos por los cuales nosotros acusamos. Es decir, el transporte internacional de drogas, el lavado de dinero y el crimen organizado. Y además, se determinó tanto en el tribunal de primera instancia, el juez de primera instancia, como en el tribunal de apelaciones, donde queda claramente establecido la culpabilidad de cada una de las 18 personas que cometieron esos ilícitos. Ahora, ¿de cuánto es la pena? Bueno, y esa es una facultad que le corresponde al Poder Judicial. En horas del mediodía, el embajador de México en Nicaragua, Rodrigo Labardini, y otros funcionarios se reunieron a puertas cerradas con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Tenemos un recorrido para el traslado de los reos mexicanos? Ahorita no tengo declaración, gracias.